... Bueno, continuando con el ciclo de entrevistas del Estándar y Total en Agroactiva 2013, estamos en esta oportunidad con el ingeniero Mario Bragaccini de Intamanfredi. Mario, buen día. Estamos presentando la jornada de Agricultura de Precisión y Máquinas Precisas. ¿Qué días y cómo está organizado? Bueno, buen día. El décimo segundo curso de Agricultura de Precisión Internacional y la séptima expo precisa se hace en el Intamanfredi el 17, 18 y 19 de julio. El Intamanfredi está ubicado en la provincia de Córdoba, entre Villa María y Córdoba. Y bueno, tiene 11 cursos anteriores y por supuesto el antecedente de que es bien internacional tiene 40 disertantes, de los cuales 10 son extranjeros y van a venir unos 250 extranjeros de aproximadamente 15 países a tomar el curso. Y esperamos una convocatoria de 2.500, 3.000 personas. Bien, ¿qué novedades en cuanto a lo que tiene que ver ya con las tecnologías de Agricultura de Precisión se estarían presentando? Bueno, todo lo que tiene que ver con la máquina inteligente, la máquina conectada, la máquina, digo, de conexión virtual a través de señales de celulares, a través de una web, creo que va a ser la más importante novedad que se va a ver en muchas empresas, que la conectividad en tiempo real de los datos y de tener una precisión de lo que está haciendo la máquina en cualquier punto de acceso a web, yo puedo tener de una, dos, tres, cuatro, cinco máquinas en tiempo real como está trabajando y si no estoy en la web y voy a tener una alerta que las máquinas van a estar normalizadas y por supuesto me va a sonar el celular y me voy a venir un mensajito que me va a decir, andá a la web porque la máquina está funcionando fuera de norma. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la adopción de los productores, ustedes, ¿cómo están viendo? Hoy es muy común ya que se usen mapas de rendimiento pero hay una oferta creo muchísimo más amplia, pero la adopción está como que está rezagada porque muchos productores le tienen un poco de idea, ¿cómo lo ven eso ustedes? ¿Qué creen que se podría hacer para mejorarlo? Bueno, primero información y capacitación, para eso creemos que falta capacitación en los operarios del manejo de software y para eso tenemos tres salones específicos que van a ir con la computadora y se le va a dar el curso para el manejo elemental, un nivel uno, el nivel dos el manejo de GIS y el nivel tres todo lo que sea de imágenes satelitales, procesamiento y bueno, creemos que ahí vamos a capacitar a 500 personas en forma específica y a los 2.500 o 3.000 personas se les va a dar toda la información y por supuesto que las empresas van a tener un salón especial en el que le van a dar la última novedad. Y por supuesto están las 15, 20 empresas de servicios, de servicios privados que tiene Argentina para dar el soporte técnico que vos decís que está faltando para la adopción y que nosotros coincidimos que sí. Y bueno, los cursos que se dan no es solamente el curso de Manfredi durante julio, sino que se da durante todo el año y bueno, quizás que tengamos que hacer algo, cursos a distancia para llegar a una mayor cantidad de gente porque ahora la agricultura de precisión dejó de ser una novedad y dejó de ser para algunos productores líderes y ahora está para todos los productores y quien tiene una máquina sembradora, una pulverizadora y una cosechadora y no tiene prestaciones de agricultura de precisión es como quien dice está fuera del mercado. Clarísimo. En cuanto a lo que tiene que ver con la agricultura por ambientes, ¿cómo están viendo el tema lanzamientos de empresas, etcétera, en cuanto a ese manejo ya de la interpretación de lo que tiene que ver con lo que nos da los elementos de agricultura de precisión para llevarlos a campo? Bueno, primero hay que decirle al productor agropecuario que cuando habla que los números se ajustan, indudablemente hay un costo fijo que es el punto de rendimiento de indiferencia que indudablemente se ha elevado y entonces hace necesario buscar los pequeños detalles para encontrar esos 5 quintales, 6 quintales de maíz, esos 10 quintales, esos 5 quintales o 2 o 3 a veces de soja que pueden hacer duplicar la ganancia. Entonces decir, bueno, yo saqué 100 quintales pero me costó 75, son 25, saqué 10 quintales más, tengo el 33% o 10. Entonces, bueno, hay que mirarlo así y ajustando otro detalle. Y a veces la ganancia no solo está incrementando el rendimiento o maximizando el uso de los insumos sino a veces dejando de poner donde no voy a tener respuesta y bajando los costos. Bueno, eso es agricultura por ambiente, no siempre, la agricultura por ambiente no es para estandarizar los rendimientos, es para maximizar la eficiencia del uso de los insumos y los cultivos, ponerlos justo en el momento adecuado, en el lugar adecuado y eso con la dosis aconsejada y probada. Bueno, eso es agricultura de precisión. Pero ya hablamos de ganadería de precisión y ya sabemos que un mixer también está conectado en forma virtual y el procesamiento de la ración y si me lo hicieron bien y no me lo hicieron bien y a veces se me cae la producción de leche, se me cae la producción de conversión en el feedlot y no sé qué pasa y es precisamente porque el que está formulando la ración no está haciendo las cosas bien. Y bueno, eso también va a estar en forma virtual permanentemente llegado a una web que yo obtengo dos o tres establecimientos, dos o tres mixers y puedo estar viendo cómo se está racionando en tiempo real y encontrar la causa de una caída de producción. Perfecto. Muy claro, como siempre Mario, te agradecemos muchísimo por haberte acercado. Bueno, por supuesto que esperamos a todos los productores y una vez más este año el INTA va a hacer el esfuerzo de dar más de lo que dio el año pasado por menos costo. Este año el curso va a costar 400 pesos solamente y el resto lo va a solventar la institución. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.